El cantar de las charatas me hace recordar a mi ranchita y mi mamá y hay en el fundar El cantar de las charatas me hace recordar a mi rancho El cantar de las charatas me hace recordar a mi rancho El cantar de las charatas me hace recordar a mi rancho ¡Gracias!